Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet. El propósito de este video es demostrar que a pesar de las condiciones del mercado actual, la adopción global criptográfica continúa sin mostrar señales de desaceleración. Se me solicitó que incluyera más información sobre el mercado criptográfico en general. Entonces, eso es lo que haré. Pero he incluido marcas de tiempo en el video, o sea capítulos, para que puedan saltar cómodamente a las partes del video que más les interese. Los títulos están en la descripción. Hoy cubrimos el tema de por qué creo que el ciclo alcista no ha terminado, las actualizaciones de NFTs, Walt Disney y el Metaverso, Solana, y por supuesto la expansión continua de Ripple. Después de la caída sorpresiva, los inversores están en un estado de espera. Con el índice de miedo y codicia en 10, lo más bajo que ha estado desde julio del 2021. Y aunque el inversor minorista siente el temor de comprar, las ballenas siempre han comprado y eso ha causado que el precio se recupere. Esta vez las ballenas siguen comprando y esperamos los mismos resultados. Es bueno entender la psicología humana. El patrón de compra lógico de la mayoría de las personas es que en lugar de comprar después de una caída de 30 a 40 por ciento, piensan que va a bajar más. Luego, cuando finalmente todo el mundo está eufórico, entran a comprar cuando el precio ya está alto. La clave para ganar en el criptomercado es comprar cuando hay miedo y vender cuando hay euforia. Según los ciclos alcistas anteriores, siempre rebotamos después de tocar las líneas de tendencia. Los círculos en la gráfica muestran dónde nos hemos recuperado. ¿Volveremos a recuperarnos esta vez como en ciclos anteriores? La respuesta a esta pregunta está en la adopción, los fundamentos y la utilidad de los activos digitales. Repasemos lo que está sucediendo actualmente en el mundo con respecto a las criptomonedas. El 9 de enero de 2022, el galardonado rapero NAS anunció que lanzará tokens no fungibles que permitirán a sus aficionados tener una participación en dos de sus canciones, Ultra Black y Rare. Los usuarios que compren y mantengan los NFTs, denominados activos digitales limitados, obtendrán un porcentaje específico de propiedad de regalías de transmisión según el token que posean. El 5 de enero, el New York Times informó que Quentin Tarantino sigue adelante con la subasta de NFTs asociadas con su guión escrito a mano de el Pulp Fiction, a pesar de una demanda independiente. Cuando Quentin Tarantino y el estudio de cine Miramax acordaron los derechos de Pulp Fiction, a principios de la década de 1990, las criptomonedas no existían. Y de eso se trata la demanda, ¿quién posee el derecho ahora que existe la criptografía? La participación de celebridades hace que la adopción criptográfica sea más acelerada. Para complementar esta adopción, Serum está recaudando $100 millones. Serum es un componente crítico del ecosistema de finanzas descentralizadas de Solana, con casi $2.000 millones de dólares en valor total bloqueados. Los fondos se utilizarán para expandir el ecosistema existente e incubar nuevos proyectos. La compañía de Walt Disney informó que recibió la aprobación de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos el 28 de diciembre para crear su propio espacio de realidad virtual en sus parques temáticos. Disney dijo que la patente se usará para crear un mundo virtual en sus lugares físicos, tales como dentro de un parque temático o una propiedad de Disney. Pasando a los juegos, la semana pasada vimos 62.000 nuevos Gods Unchained creados, lo que representa un aumento de 300% con respecto a hace solo dos meses. Gods Unchained es un juego de cartas coleccionables competitivo, gratuito o en cadena de bloques, que da recompensa por jugar. Los jugadores deben ser más astutos estratégicamente que sus oponentes, construyendo poderosos mazos y usando tácticas de combate. Gods Unchained otorga a los jugadores la propiedad real de todos los elementos del juego, lo que significa que pueden intercambiar, vender o usar sus cartas de la forma que deseen, al igual que con las cartas reales. Desde su inicio en el 2017, Ripple ha estado involucrado con Mojaloop, brindando asesoramiento técnico y soporte de ingeniería. Desde que la fundación Bill y Melinda Gates lanzó Mojaloop, la adopción ha sido bastante lenta. Hasta en abril del 2019, cuando Orange Group, uno de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo, y la principal empresa de telecomunicaciones celulares de África, lanzaron Mojaloop, una billetera de dinero móvil y el sistema de pago de Tanzania TIPS, y anunciaron que están utilizando Mojaloop. Esto nos trae al 7 de enero del 2022, el banco de Tanzania ahora espera lanzar su nuevo sistema de pagos el Sistema de Pago Instantáneo de Tanzania TIPS, en febrero del 2022. El banco de Tanzania comenzó un programa piloto para TIPS en junio del 2021, que según informan, ha tenido éxito. Debo señalar que esto aún no incluye el uso de XRP. Pero, este sí lo incluye. DigiVault, el negocio de custodia de activos digitales dentro del intercambio de criptomonedas, que se cotiza en la Nasdaq y que ya admitía 50 tokens, incluidos Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Polkadot, ahora ha agregado a XRP a sus activos bajo custodia. DigiVault ha decidido agregar a XRP a su lista de activos bajo custodia, ya que enfrenta una fuerte demanda, especialmente desde que se asoció con Asset Realty, que ha abierto las puertas a una base de clientes más amplia, incluidos inversores sofisticados, oficinas familiares, administradores de fondos y organismos encargados de hacer cumplir la ley y los gobiernos. Vale la pena señalar que esta demanda para el token de XRP no proviene de inversores minoristas, sino de las instituciones. El 8 de enero del 2022, la plataforma de seguimiento de la cadena de bloques destacó cuatro transacciones con grandes cantidades de XRP, con importantes intercambios globales participando en las transferencias. La cantidad total de XRP fue por un valor de 356.498.874 dólares. El año recién ha comenzado y ya estamos viendo los vestigios de un nuevo amanecer en el 2022. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.